buenos días saben que yo grabo mis vídeos en la mañana porque ese es el horario en que fernanda está dormida fernanda es mi bebé entonces me levanto bien temprano cuando mi esposo se va al trabajo me empiezo a alisar el cabello arreglar y todo y empiezo a grabar y bueno pues bienvenidos a mi canal yo soy la diávalos para que los que no me conocen yo soy nueva en la plataforma de youtube y pues bueno voy iniciando mis vídeos todavía no tengo como que un plan definido hacia dónde voy pero si voy a dirigir a todas las mujeres que están buscando diferentes opciones de vídeos de contenido bueno pues aquí estoy poco a poco creo que me voy a ir soltando más hacia la cámara porque de repente me veo aquí en el celular y luego de repente volteo digo ay aquí estoy o aquí están ustedes entonces pues bueno poco a poco me voy a ir acoplando y bueno en este vídeo les voy a compartir mi receta fácil sencilla de hacer calabacitas cremosas yo tengo un estilo muy particular de prepararlas no es típico así mexicano calabacitas mexicanas no yo la preparo más cremosita porque les agrego queso filadelfia les agrego crema de la nortiñita y también con leche si con leche además la forma en que las voy preparando es muy diferente a las que es visto en internet te lo aseguro yo digo no soy experta en cocina pero tengo mi estilo y las calabacitas cremosas me salen súper bien y bueno para preparar esta receta estos son los ingredientes que vas a necesitar calabazas tomates cebolla lata de elotes lata de pimiento rojo crema queso filadelfia queso panela caldo de y listo vas a necesitar una olla de buen tamaño también es importante que piques la cebolla el tomate y las calabazas en cuadritos ahora bien yo le pongo un poquito de aceite nutrioli esta es la marca que yo tengo a la mano entonces nada más le voy a poner un chorrito de aceite y ahora sí le voy a poner las cebollas que es lo primero que agrego para que se acitronen y suelten el saborcito delicioso lo primero es agregar las calabacitas junto con la cebolla le voy a agregar la leche si la leche en este caso yo tengo nutri leche y le voy a poner un chorrito para sazonarlo estoy utilizando el caldo de pollo y yo le pongo una cucharadita ya depende de ti si quieres un poquito más o le quieres agregar sal lo vas a tapar hasta que la calabaza esté bien cocida ahora en la licuadora vamos a agregar el pimiento morrón la crema norteñita y el queso filadelfia regresamos con las calabacitas y ya están listas ahora sí vamos a agregar el tomate también el elote es muy importante y ahora sí le agregamos la cremita licuada ya para finalizar agregamos también el queso volvemos a tapar a fuego lento y un minuto y ahora sí ya que esté hirviendo todo le vamos a apagar la lumbre vamos a calentar unas tortillitas de maíz y listo para servirlo en un plato rico y delicioso es un platillo muy fácil de hacer además de que es muy nutritivo espero que te haya gustado muchísimo esta receta de calabacitas cremosas es una receta muy diferente muy sabrosa cremosa suavecita para que la disfrutes y la prepares en tu hogar muchas gracias por ver mi contenido y si eres nuevo suscriptor o suscriptora bienvenida aquí vas a encontrar un poquito de todo contenido diferente contenido nuevo y espero que te guste mucho yo soy gaby y nos vemos en el próximo vídeo y otra cosa recuerda si quieres dejarme algún comentario escríbelo y con gusto yo te voy a contestar bye bye